Estamos haciendo esfuerzos por que se concrete la reunión de la OPEP y no OPEP a nivel ministerial muy pronto. Pero yo tengo aquí, bueno, como ustedes saben, la evolución de los precios petroleros. Entre algunas de las carpetas que manejamos con la información que quiero trasladar. Aquí tengo, pueden ver ustedes cómo evolucionó el lunes, ayer, hoy tuvo una leve recuperación de 24 dólares el barril, bajó a 22, un dólar punto 65. Hoy tuvo un leve repunte, pero se mantiene inestable, muy bajo, muy bajo. Bueno, tengo un informe que me preparó nuestros equipos, aquí está, y quiero compartirlo con ustedes. Acciones contra los efectos de la economía de los países miembros de la OPEP por la baja. Ha sido, puedo decir, trágico los efectos económicos en los países productores petroleros, OPEP y no OPEP. Ningún jefe de Estado ni de gobierno de países productores, OPEC o no OPEP, me puede negar esta afirmación. Trágicos efectos económicos, financieros y sociales que nos tienen que obligar a llegar a un acuerdo. Gracias.